¡Suscríbete al canal! Y por eso siempre decimos, bueno, ¿qué pasó esta campaña? Y no es lo mismo lo que pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, como lo queremos hacer nacional. Y empezamos a buscar disertantes, empieza la discusión, qué ver, qué traer, qué tema tocar, con quién también asociar para que nos apoye económicamente con las empresas este año del encuentro. Y como que no había un eje central, o sea, sí, se había mucho resistencia porque está en la boca de todos, pero no había un eje central, por ejemplo, cultivo y cobertura que planteamos. ¿Cómo nos puede afectar o no los cultivos de cobertura en la sanidad vegetal? Entonces invitamos a un chico que tiene muchísima experiencia en la Presid, que trabaja en Río Segundo con el tema. Y si veíamos un tema que uno estaba muy metido en la resistencia de la oruga intacta, por ejemplo, tema que también se tocó. Entonces fue muy diverso por ese lado. Lo que se planteó en plenario se profundizó en curso. Y se profundizó con debate, con participación de la gente para tratar de profundizar bien, entender bien qué ocurre, para ver cómo lo podemos manejar o cómo generar políticas de manejo, que es lo más importante. Muchas herramientas, muchas herramientas. Es lo que queremos para que las aplique y sobre todo para que las desarrolle. ¿Qué decimos desarrollarlo? Por ahí la herramienta no es como una llave que engancha en todas las tuercas. Tenemos que saber en qué tuerca va o no va y entonces qué herramienta cambiar. Entonces siempre pedimos que las desarrolle, las ideas que las lleve y las desarrolle. Estamos muy en el conocimiento, nosotros que bregamos por el conocimiento, el teórico. Si vos me preguntás, de la parte mecánica, de la mecánica, ¿cómo solucionarías malezas? No lo sé. Y es algo que está directamente relacionado. Se conoce muy poco, muy poco. Sí sabemos regular sembradora, regular cosechadora, pero abrir un poco más la cabeza el manejo de fierro en campo como alternativa de control no se está planteando. Estuvimos el año pasado en diciembre, que fue el 21, 20 y 21, fueron todas juntas. Y este año en el 22. La verdad que yo lo vivo muy enérgicamente, orgullosamente te podría decir, ¿no? En el caso nuestro como compañía ponemos mucho esmero en hacer un producto de primera calidad. Eso lo lleva a nuestro distribuidor, que es nuestro socio estratégico, y termina siendo un beneficio de un modo u otro para el productor de los pecuarios, ¿no? Entonces lo que ideó la compañía es buscar una cierta cantidad de moléculas necesarias para todo productor, que son ni más ni menos las que el grueso de la compañía tienen. Pero bueno, buscando que sean productos de excelencia. Hoy desarrollamos toda la línea herbicida a una existencia y fungicida. Todos los productos necesarios para todo barbecho, pre-mergente, post-mergentes. Y eso nos ayuda de un modo u otro a estar un poco más cerca de nuestro cliente y ser más elegible para brindarle nuestro producto estrella, si le quiere decir, si le quiere decir de una forma u otra, que es nuestro leitmotiv, que es el collugante, ¿no? Y nosotros hoy estamos muy fuertemente posicionando una nueva línea de collugantes que el viejo Maxion, que era nuestro caballito de batalla, que es un producto que tiene nonifenol en un porcentaje muy bajo, pero bueno, ese fue el gran caballito de batalla. Y hoy estamos en un desafío muy grande que es cambiar la cabeza de esa gente que está acostumbrado a un alcohol graso etoxidado, ya una línea mucho más verde, más miguelada con el ambiente y más eficiente en uso.